Bueno, pues está habiendo imágenes de lo que se vio este fin de semana en el Adiós a Lion Pain, este cantante, quien fue parte de su vida e integrante de One Direction. Bueno, pues lamentablemente sabe usted la información que todo mundo sabe en el mundo entero, pero aquí lo interesante es que en Monterrey se le dio un último adiós, aunque sabemos que él ya no está con nosotros. La gente de Monterrey, impresionante la convocatoria, más de mil personas, sin duda alguna llevaron veladoras del recuerdo, llevaron un montón de postales, discos de vinil, CDs y todo emblemático a poderse despedir de alguien que lamentablemente falleció. Hasta el momento es incertidumbre lo que sucedió, pero me encanta la gente de Monterrey, sobre todo que se vuelca también en las cosas, como en este caso, de un chavo que tenía muchos seguidores aquí en la ciudad. Oye, pero muchísima gente, eso es lo que llama la atención. Sí, habíamos visto que a través de las redes sociales estaban como poniendo de acuerdo, pero luego después vemos que sí sabes que también yo creo que no nada más estaban ahí reunidos fanáticos, sino también gente que empatizó con esta situación tan lamentable, de la forma tan rápida, tan repentina, pero también hay muchas dudas al respecto de esto, así que pues es complicado y obviamente hay mucha gente que se sensibilizó, ¿no? Así es, pues vamos a ver declaraciones de todo el público de Lion Pain, porque llegaron hasta las lágrimas haciendo conciencia sobre la salud mental. Chéquelo, es la gente regia con Lion Pain. Me rompe, como alguien que me dio tanta alegría terminó de esa forma. No sé, se siente muy feo. Creo que hay que normalizar la salud mental porque es importante y creo que aquí en muchos lugares lo ven todos como un tabú y no debería ser, pues así. Es lamentable lo que sucedió esta semana. La verdad hay muchas cosas que pudieron detonar la situación, pero es muy obviamente lo que fue, que fue el hate que estuvo recibiendo últimamente estos días. No se vale que personas que le tiraron, que le estuvieron diciendo cosas horribles, ahora estén aquí, algunas estén aquí llorándole o hayan dicho, ¡ay, lo siento mucho! Porque eso no va a hacer que Lian regrese. Lian fue una parte muy importante de mi adolescencia y sigue siendo una parte muy importante ahora que soy una adulta. Él siguió avanzando y con él yo fui avanzando también saliendo de un pozo que nadie me pudo ayudar a salir, nada más que si algún día vuelvo a ver a Lian, me voy a estar agradecida eternamente con la vida. Y espero que por fin esté descansando en paz. Sí, todo el mundo estamos consternados y más que todo impactados, no por la situación, porque es una figura pública. Y muchas veces entre ellos no sabemos cuáles sean sus problemas que tengan. Podrán tener mucha fama, mucho dinero, pero no sabemos cuáles sean sus problemas. Y ahorita yo como mamá pues vengo en apoyo a mi hija, que fue parte de su infancia, de ella. Y que es una manera de reflexión también para nosotros como papás, el atender a nuestros hijos, el escucharlos, el saber qué les duele, qué problemas tienen y todo eso. Es una lección lo que nos está dando este chico como a todos, como sociedad y como todo. Y los que se burlan, pues ojalá y entiendan el mensaje de esta muerte de este chico tan joven y tan triste. Pues parte de la réplica de toda la gente de Monterrey que se volcó aquí en un costado de la macroplaza, sobre todo un tema tan importante como el de la salud mental, aunque la muerte de este chavo, pues es incertidumbre, nos deja este mensaje. Y me da gusto saber que los papás de estas niñas, sobre todo la mayoría de mujeres, pues los acompañaron en este duelo, porque sin duda alguna nos deja un mensaje, su pérdida. Claro. Sin duda.